Spiderman onda vital a todo gas. Con la tontería se nos está quedando un buen año. Zelda Breath of the Wild 2, Fallout 4 2 y ahora Spiderman 2. Que se llama así porque tiene a dos Spiderman, Nueva York tiene dos nuevas regiones, hay dos villanos nuevos y tiene dos veces más bugs que el juego anterior. Wow, me encanta este crossover que han hecho con Minecraft. Este no era el juego que más esperaba del año, ese tiene nombre y apellido. Pero sí que es uno de los que más he disfrutado. De hecho, Spiderman 2 es el juego con el que más me he divertido, en el sentido más gaming de la palabra. Mira, Marvel's Spiderman 2 no quiere ser un juego revolucionario. Eso ya lo fue Marvel's Spiderman. Para que me entendáis, God of War del 2018 es un juego fascinante y es uno de los mejores títulos que he jugado jamás. En cambio, el Ragnarok me dejó... bastante frío. Eso es porque siento que su fórmula, aunque con retoques y mejoras, no me impactó igual que la primera vez. A Spiderman 2 le ocurre un poco lo mismo. Es una obra muy continuista, que pulea algunas de las asperezas del juego original, que tenía bastantes porque era una novedad y aún no tienes ninguna referencia con la que guiarte. Pero este hace perfectamente lo que debe hacer una secuela, ampliar y mejorar todo lo que ya hicieron sus predecesores. Porque ya sabemos que es muy difícil llegar a la cima, pero lo es aún más mantenerse ahí. Así que, ¿cómo puedes hacer un juego mejor que el primero? Bueno, no lo haces. El primer título siempre será superior por todo lo nuevo que propuso. Y a ver, el Miles Morales es como un DLC muy grande. Pero aún así, Spiderman 2 tiene cositas que hacen que se sienta muy... Nice. Empezando con que ahora la historia sí es interesante. Que sí, que el 1 tiene a los Sinister Six y tal, pero siento que se centra demasiado en ser impactante. En cambio, esta nueva entrega es mucho más profunda. La trama va de que ahora Spiderman 1 y Spiderman 2 trabajan juntos y eso de ser autónomos no les deja mucho tiempo para tener una vida. Así que la historia gira en torno a quiénes se esconden debajo de las máscaras. Esto es algo que también hacía el primer juego, pero ahí se sentía como que Peter y Spiderman eran dos personas completamente distintas. En cambio, ahora se les ve como un solo personaje. A ver, Spiderman siempre ha ido de esto. Es un héroe tan popular porque aparte de tener grandes villanos, ambos Spidey tienen problemas en su vida personal. Los dejamos de ver como superhéroes para verlos como lo que son. Dos chavales con las mismas inquietudes que nosotros. Sus relaciones de parejas son muy complicadas porque no sales con alguien, sales con una persona y un superhéroe. Apenas pueden cuidar de sus familias y estar en casa porque todos los habitantes de Nueva York les necesitan. Lo tienen muy difícil para compaginarlo con sus estudios y su trabajo. Porque ser Spiderman ya es un trabajo. Y no llegan a fin de mes porque el curro de superhéroe no es muy mentalidad de tiburón. Es por todo esto que la misión que mejor te hace sentir que eres Spiderman no es aquella en la que salvas el mundo por quincuagésima vez. Es una misión secundaria en un flashback de cuando Peter Parker apenas había adquirido sus poderes. El traje es la cara de Peter y las telarañas son una simple bici. En esta misión Peter llega tarde a su primera cita con Jameson y necesita entregarle unas fotos de Spiderman para conseguir el trabajo. No hay explosiones ni grandes villanos. Simplemente debemos llegar a la cita. Y vamos con mucha prisa porque parece que el mundo se ha puesto en nuestra contra. Y cuando crees que esta misión solo va de esto, de ser un pringao, de repente en un parque unos ladrones están robando a un ciudadano. Así que Peter, aunque llega tarde y su futuro pende de un hilo, decide echar una mano y encargarse de ese problema. Esto es lo que significa ser Spiderman. Ayudar a quien lo necesite. Da igual si se trata de salvar al mundo o rescatar a un simple gato. Hay un buen puñado de misiones secundarias así y son todas muy chorras hasta cierto punto. Y las puede hacer cualquiera. Por lo que el juego nos está mostrando la faceta más humana de Spiderman. Y de esto trata el juego. De madurar. De lo difícil que es ser un adulto y tener que lidiar con las responsabilidades. De que no todos los héroes llevan capa. Es un mensaje muy positivo y esperanzador. El héroe no es el traje que llevas ni los superpoderes que tengas. Porque es Peter Parker disfrazado de Spiderman quien derrota a Doctor Octopus. Es Miles Morales disfrazado de Spiderman quien atrapa a Prowler. Es Joaquín Domínguez disfrazado del chocas que nos regala su sabiduría. Si crees que es cara la factura de haber fallado. Espera que te llegue la factura de ni siquiera haberlo intentado. Pero el juego está guapo no lo voy a negar. Este título tiene uno de los viajes rápidos más literalmente rápidos que he visto nunca. Pero es que moverse por Nueva York es tan jodidamente épico que espero que no se os ocurra hacer trampas. El flow del juego a la hora de moverte por Nueva York se siente tan bien porque han conseguido pulir incluso algo que ya era inmejorable. Esto es algo que ya me gustaba mucho del primero y también está aquí. Estoy hablando de... Esto que hace la música. Todo el título está repleto de pequeños detalles que hacen que lo más simple como es moverse de un punto a otro sea una parte fundamental y de las más divertidas de todo el juego. Pero aún es mejor de lo que crees porque antes había bastantes momentos en los que perdías velocidad. Pero aquí ya puedes impulsarte con un tirachinas gigante para ganar impulso. Y puedes usar las alarañas, genial nombre por cierto, para ir literalmente volando de un punto a otro. Además Nueva York está repleta de cosas que hacer. Coleccionables, misiones principales y secundarias, eventos emergentes. Y a medida que progreses en la historia irás desbloqueando más y más objetivos hasta hacer que esta ciudad sea tu patio de recreo. De hecho es tan satisfactorio, accesible, rápido y fácil que es extraño que el sigilo siga siendo una mierda. Y como ya saben que la mayoría de jugadores detestamos las misiones de MJ del primer juego, han hecho un cambio tan drástico en estas secciones que han cambiado su cámara de fotos por una pistola. Vale que Spiderman no es un héroe caracterizado por ser muy cuidadoso. Pero hay bastantes ocasiones en las que tendrás la oportunidad de realizar algunas misiones de sigilo. Sigue siendo igual de artificial que el primer juego, han añadido la posibilidad de interactuar un poco más con el entorno, pero aún así no está bien resuelto. Y hay combates con muchos enemigos, por lo que suele ser preferible limpiar un poco algunas zonas antes de enzarzarte en una pelea. Así que me da la sensación que estas situaciones de sigilo no son precisamente accesorias, es una parte fundamental del juego. Por lo que entiendo perfectamente que la mayoría de jugadores opten por la vía rápida. No me gustan mucho los hack and slash, y este se siente como una evolución del género. Absolutamente todo está bajo tu control. Tienes varias habilidades a tu disposición que hacen que esto sea un baile y siempre estás improvisando porque los enemigos están muy bien diseñados. Tienes mucho a tu disposición, pero ellos también. Por ejemplo, los tiradores siempre son una amenaza porque nos pueden joder los combos aéreos. Hay algunos enemigos que se mueven constantemente y necesitas priorizarlos para que no te pillen por la espalda. Incluso existen estos perros robots que emiten unas ondas que te anulan las habilidades especiales y el resto de enemigos los defienden. Toda esta amplia variedad de enemigos hacen que los combates sean muy dinámicos, es súper divertido. Todo esto lo ligo al sistema de progresión de los héroes. Tanto Peter como Miles tienen sus propios árboles de habilidad y sus técnicas de combate únicas. Así que siempre tendremos algo nuevo con lo que probar nuevas estrategias. Lástima que la estrategia contra la mayoría de jefes sea apretar muy fuerte el botón de atacar. Con los jefes, que hay unos cuantos, creo que han desaprovechado una muy buena oportunidad para hacer los combates tensos. Son muy épicos, molan muchísimo. Eso no se lo quita a nadie y las transiciones entre las distintas fases son peak gaming, pero son esponjas de daño. Sí que generalmente el escenario en estos combates nos ofrece algo con lo que jugar para aturdirlos, por ejemplo. Pero tampoco es que aporten mucho. No pido que hagan una pelea de jefe puzzle como la de Mr. Freeze en Arkham City, pero quiero una pelea como la de Mr. Freeze. Algo que pida un poco más del jugador que simplemente atacar y bloquear en el momento indicado. En lo que sí que este juego sigue siendo imbatible es en el uso de las cinemáticas, tanto en los momentos de acción como en los más pausados. Apenas se nota el cambio en el típico momento de piruetas que es que de verdad es que es una coreografía perfecta que se ajusta y adapta a lo que hará el jugador y hace que todo se sienta fluido y orgánico. Pero en lo que han subido un peldaño gigantesco es en los momentos en que vemos a los personajes ser personas. Usan muchísimo el lenguaje del cine y está repleto de simbolismo. Hay un montón de cosas que suceden en estos momentos que te mantienen enganchado porque, bueno, la historia es buenísima. Pero no solo eso, porque todo está hecho con mucha intención. Yo qué sé, Peter al principio es el típico buena onda de siempre y su ropa al principio es esta, pero a medida que el traje de simbionte le va consumiendo, su ropa también cambia. Esta escena de Harry mirando a través del cristal no es solo bonita, refleja un momento en que una persona se rompe, igual que el cristal. Me parece alucinante que un juego de estas características, que a priori debería ser funcional, tenga el mimo y cuidado que tiene. Quieren contar una muy buena historia. No será el juego con más pretensiones artísticas que se haya hecho, pero sí que se nota pulido en los más pequeños detalles. Esto se lleva a la relación entre los personajes. Siempre ocurre algo interesante entre ellos y es tan elegante que no hace falta que Peter le pegue un puñetazo a MJ. Tan solo con las miradas y la manera como dicen las cosas ya te dan suficiente información de lo que está ocurriendo. Aunque, bueno, a veces sí que pierde fuelle porque puede que estén sucediendo cinco eventos apocalípticos a la vez y los Vengadores estén de vacaciones y, bueno, de repente te da la libertad de ir a, no sé, a llevar palomas a pasear. Sí, suena raro, pero hay una misión en que llevas palomas a pasear. Pero bueno, es lo que tiene ser un mundo abierto, así que supongo que es inevitable que tenga estos pequeños traspiés. Pero por todo lo demás, la historia es increíble. Es bastante cliché porque ya sabemos quiénes son estos personajes, que Kraven es muy malvado y que el punto débil de Venom es el meme. Pero aún así consiguen sorprender muchísimo y tiene un mensaje muy esperanzador sobre vivir el momento de aprovechar cada instante para hacer el bien y que dentro de cada uno de nosotros hay un Spiderman. Así que venga, haz el bien, sea un héroe. Sea un Spiderman, porque sólo tú puedes darle a ese botón, sólo tú puedes suscribirte a este canal.